¡Legando! ¡Joder, se les confió mal! ¡Girante que le he vistido cosas! ¡Adiós, pies! ¿Qué oración? ¡Ay, la lujesa! ¡La lujesa! ¡No quiero agradecer por haberme sepidado! ¡Señor! ¡Por favor! ¡No! ¡Paz! 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 ¡Paz, ¿dónde está? Aquí estoy, aquí estoy, señoría. Buscando manzanas en... ¡Venga, tío! Pon que manzanas en la tierra. ¡Nadie!